El libro de la Iglesia Estés Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar. Uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder. Uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Bendito el Señor mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, valuarte donde me pongo a salvo, mi escudo, mi refugio. Bendito el Señor mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Bendito el Señor mi roca. Santo Evangelio según San Lucas. Una vez Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos les preguntó. ¿Quién dice la gente que soy? Ellos contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas. ¿Qué ha vuelto a la vida? Él les preguntó. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Pedro tomó la palabra y dijo. Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará.